Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el placer de entrevistar al comandante retirado, veterano de guerra de Malvinas, Eduardo Blau. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, muy bien, Matías. ¿Y vos? Todo bien, gracias a Dios. Y antes de empezar, te quiero agradecer por tu tiempo y por tu buena onda para aceptar esta entrevista y conocer un poquito cómo fue la actuación de los pilotos de Malvinas Argentinas en la gesta. Mirá, para mí es un verdadero placer que gente de tu generación se interese por cosas que pasaron hace 40 años, que prácticamente habían quedado en el olvido, porque lo nuestro lo hicimos, seguimos volando, y bueno, después de mucho tiempo se me ocurrió hacer la página de Facebook para dejar algún testimonio de lo que hicimos. Así que bueno, esa es más o menos la historia nuestra, ¿no? Entiendo. Y la verdad que la actuación de ustedes fue fundamental en todo lo que fue el puente aéreo, y bueno, es algo que vamos a ir charlando ahora durante el transcurso de la entrevista. Vale, lo que quieras. Lo único que te quiero dejar bien sentado de entrada, lo nuestro fue un modesto apoyo a la gesta de Malvinas. Acá los héroes, insisto, fueron los que fueron los muchachos de Fuerza Aérea, de Marina, del Ejército, todos los que estuvieron allá. Nosotros hicimos una operación muy buena, finita, era una operación chica, pero tiempo de paz. Nosotros con las balas no tuvimos nada que ver. Tal es así que el 30 de abril nos retiramos del teatro de operaciones. Entiendo. Pero bueno, ahora vamos a ir enterándonos bien. Para empezar a conocerte un poquito desde el principio, me gustaría preguntarte ¿en dónde naciste y cómo fue esta vocación aérea hasta llegar a las líneas argentinas? Buena pregunta. Yo nací en Raúl Mejía. Después viví y me pasé a Caballito, hice el secundario en el Liceo Militar, que era una institución de mucho prestigio en aquella época, y alrededor del cuarto año nos hicieron un test vocacional y me salió aviación. A mí me gustaban los aviones, hacían maquetas, pero no había tomado como que fuera algo que podría llegar a ser. Y mi mejor amigo, desde aquella época, de esas locuras de hacer maquetas de cuetes y todas esas cosas, en cuarto año, fue un muchacho que después se fue a la Fuerza Aérea y fue a la Fuerza Aérea Militar o Aviador Civil, me acuerdo que en la vieja confitería Caballito, que no sé si existe todavía, el que estaba ahí, Emilio Mitri de Rivadavia, apareció un cartel que decía, usted puede volar este avión. Y era un cartel de la Marina, donde aparecían dos aviones que nunca existieron, pero eran dos aviones jet. Y yo fui y me anoté. Y te voy a explicar, entré en un curso que duró solamente 11 años. Nosotros éramos un anexo a la Escuela Naval. Si vos querías ser aviador naval, tenías que ingresar a la Escuela Naval, recibirte a oficial de Marina, y en el segundo año de Guardia Marina, que es el primer grado de la Marina, ibas a la Escuela de Aviación Naval. Sí, la Escuela de Aviación Naval, bien digo. Ahí se hace el curso, algunos aprobaban, se recibían de aviones navales, y otros no, se volvían como oficiales de Marina los barcos. Este curso, que duró muy poquito, hacíamos un año en una escuela que desapareció, que estaba al lado del faro de Punta Mogotes, en Mar del Plata, se llamaba Francisco de Uruchaga, hacías un año ahí, donde te daban un resumen de la Marina en un año, estudiábamos como animales, pero no tocábamos un avión, y el segundo año ya ibas a la escuela, y hacías el curso de piloto. Entonces éramos muy jóvenes. Para darte una idea, yo ingresé a la Marina con 18 años, recién egresado al secundario, me recibí a los 19, y fui al portaaviones a los 20. Entonces, viste, mi carrera de home fue meteórica. El tema es que el curso era muy bravo. Para darte una idea, mi promoción entramos 16 y nos recibimos 4. O sea, pegaban lindo, digamos. Pero, bueno, ahí entré en la Marina, hice mi carrera en la Marina. Uno de los aviones que tuve la suerte de volar fue el Neptune, que fue el que marcó al Sheffield, pero la versión anterior, más vieja. Tuve la suerte de ir al portaaviones, y en algún momento me fui de la Marina. Yo estaba casado, con hijos. ¿Tediste la baja? Pedí la baja, porque era muy joven para pedir retiro. Y ahí entré a una empresa de carga, que antes la Argentina tenía dos empresas de carga, acá no existen más, carga aérea. Y después, a eso de los 28 años, entré en Aerolíneas. En el 74, 29 años tendría. Entré en Aerolíneas, rendimos examen de ingreso. Ahí, donde entra, yo junto, entro con el doctor Pellegrini, el famoso presidente de Aerolíneas. Y él fue el que empezó a ampliar la flota. Por eso el mío fue un llamado de pilotos grandes. 90 Aerolíneas llamaba 15 pilotos, 12 pilotos, 18 pilotos. Ahí llamó cerca de 100 pilotos. Bueno, ingresé, mi primer puesto dentro de Aerolíneas fue de copiloto de Boeing 737. La serie vieja, la 200, ya no existe más, ya van por la 800, la 900. La chanchita. Estuve, la chanchita, la famosa chanchita. Ahí estuve un año y medio, y hubo una vacante de comandante de Fokker, el F-28, que era más chico, pero a pesar de ser más chico, era comandante. Bueno, me fui a Fokker, después de Fokker, de comandante Fokker, pasé a comandante de 37, ahí fui instructor de vuelo, y ahí es donde nos sorprende el tema Malvinas, en el 82. Mi cargo en ese momento, yo estaba de instructor, y además tenía un cargo que era coordinador de instrucción. O sea, yo me hacía cargo de toda la instrucción de los pilotos. Pero, era una maravilla el centro de instrucción que teníamos en Catalina, donde había cuatro simuladores de vuelo. O sea, se le dio mucha importancia a la instrucción. La instrucción era muy buena, realmente muy buena. Era un momento de expansión, o sea, se probó a ir a Malargue para llevar a la gente de las leñas. Yo hice uno de los vuelos inaugurales, fuimos cuatro aviones, y se hizo una costumbre, viste, para la temporada, llevar a la gente a Malargue. Se empezó a probar Punta del Este, con el 737, que entraba medio justo, pero entraba. Y después, grandes fracasos. Punta Arena fuimos, fue un fracaso, no fuimos más. Antofagasta fuimos, pero duró un verano. O sea, que estábamos en una empresa, realmente, viste, que venían los Jumbos, que venían los 727. Así era la empresa en el 82, cuando se llama esto. La participación de Aerolíneas tuvo mucho que ver con un grupo de compañeros míos, con contactos en las Fuerzas Aéreas, que fueron a decir que nos pidieran. O sea, las Fuerzas Aéreas no es que nos dijo vengan. Es decir, ellos fueron a decir, pídannos. Bueno, la cuestión que Fuerza Aérea, no sé de qué manera, si formalmente, por nota, pide. Y ahí viene la otra intervención, brillante, que por ahí viste la foto, en la página de Aerolíneas, que es del ingeniero Reynoso, que trabajaba en lo que era departamento, investigación, normas. Ahora, era lo que hacía la ingeniería en un vuelo. Qué peso se despegaba, planes de vuelo. Y entonces, me imagino la escena, yo no estuve, ¿no? El doctor Perderini, lo llama Reynoso, le dice, Reynoso es compañero mío de Marina, hereda de prefectura. O sea, que lo conozco desde que nos recibimos. Y le decíamos Jerry nosotros, ¿viste? Pero ahí le decía, me imagino la escena, comandante Reynoso, ¿será posible operar en Malvinas? Y Reynoso, con su colega y un ingeniero, Proceli, creo que era el apellido, hicieron los números para que entráramos en Malvinas. O sea, lo viste. Los hicieron para... Bueno, la cuestión es que con pista seca, con una serie de condiciones inmejorables que no se vieron casi nunca, podíamos operar en Malvinas. Y ahí hicieron una... Ahí intervino un oficial de Fuerza Aérea de apellido Miggens, que colaboró muchísimo con Reynoso y con el jefe de línea, que era Martín Krieger. Y bueno, fueron a la pista, la miraron, midieron, o sea, in situ miraron lo que estaba en los planos, porque no se conocía la pista. Y desde allá, a los tres, mandaron el OK para los vuelos. ¿Y qué conclusión sacaron cuando midían esa pista? No, la pista estaba en perfectas condiciones, pero para darte una idea, era la mitad que Aeroparque. Redondeando, ¿eh? O sea, si Aeroparque tiene 2.500, esta le tenía 1.260, ponerle algo así. Radioayudas prácticamente muy pocas, porque, viste, era para vuelos ocasionales del ADE, el ADE hacía los vuelos allá a Malvinas. Sí. Bueno, una vez que dieron el OK, empezaron a ir los vuelos, los primeros vuelos fueron el jefe de línea, el ingeniero Reynoso, el primer teniente Miggens, para ver si realmente... Y se vieron que la operación era finita, pero se podía hacer. Entonces, ahí largaron los vuelos. Yo me acuerdo que de todo eso me enteré, porque yo estaba terminando mis vacaciones, yo me enteré del ADE en Malvinas y todo eso, y bueno, cuando volví a reintegrarme, me tomé un avión, me hice un bolsito, con ropa me fui a Río Gallegos. Digo, esto no me la pierdo. Y Martín Krieger, el jefe de mi, dice, no, andate para allá, que vos tenés que atender la instrucción. Y entonces me acuerdo que estábamos en la confitería de Río Gallegos, tomando un café, agarro una servilleta, y con un avión me la empiezo a escribir mi renuncia, como coordinador de instrucción. Digo, toma, buscate otro, porque yo me quedo acá a hacer los vuelos a Malvinas. Y dice, vos, alemán cuadrado, siempre igual. Me acuerdo que me dijo así. Pobre Martín ya falleció. Y bueno, ahí me subí en un vuelo, fui de paquete, como se dice, con el comandante Larumbe, me acuerdo, para ver la operación. Y después teníamos la flexibilidad de elegir parejas, para estar más cómodos. Y por supuesto, yo me puse con mi amigo el tuiti para campo, que están casi todas las fotos con un overhaul anaranjado, ya lo vas a ver, que lo conocía desde la Marina. Y bueno, ahí empezamos a volar. Hacías 12 horas de guardia, en Río Gallegos, donde hacías todos los vuelos que pudieras hacer en 12 horas. Lo máximo que llegué a hacer es tres vuelos en 12 horas. Había un vicecomodoro, de apellido Kessler o algo similar, que era el que organizaba el puente aéreo. ¿Por qué? Porque no había plataforma. Entonces teníamos que desembarcar en pista. Entonces, mientras vos desembarcabas, nadie podía aterrizar ni despegar. Esa fue la primera parte. Después hicieron una plataforma de aluminio, vamos a llamarlo la parte 2, los últimos vuelos. Entonces había operaciones que teníamos que planificar hasta cómo desembarcar rápido. Entonces me acuerdo que a mí me tocó una de esas con Osvaldo Canepa, otro compañero mío, otra de las parejas, y hablábamos con los soldados, llevábamos alrededor de una compañía de infantería, más o menos. El número, sí, es justo. El de compañía es variable, digamos. Pero llevábamos 110 soldados, oficiales, oficiales, con equipo completo. El equipo iba en bodega, una especie de bolsa marinera, para llamarlo de alguna manera, y los soldados iban sentados en el piso. Que me acuerdo, los oficiales vivían diciendo los soldados no tocan las granadas, porque llevaban granadas. Y nosotros escuchábamos eso desde la cabina, los soldados no tocan las granadas. Bueno, la cuestión que, en uno de esos aterrizajes, que nos pidieron por favor evacuar la pista, porque venía un Hércules atrás nuestro, me puse ahí en el medio del avión atrás, para coordinar el descenso, y me acuerdo que les dije, bájenlo lo más rápido posible, estacionamos al lado de la pista, para que quede todo lo que tiran, lo tiren afuera de la pista, al pasto, bajen corriendo, los primeros bajen conmigo, que yo abro las bodegas, había dos bodegas, una atrás y otra adelante, paramos el motor de ese lado, y el del otro lado no, me acuerdo, algo así fue, un motor quedó encendido, para no perder tiempo. Y bajaron, corrieron, me ayudaron, sacamos todo, miré las bodegas vacías, cerré las puertas, y llevábamos un muchacho de mantenimiento en los vuelos, por las dudas, y el muchacho de mantenimiento, me ayudó a cerrar las bodegas, y arrancamos el otro motor, hicimos 180, y despegábamos para el otro lado, aunque tuviéramos viento de cola, porque estábamos súper livianos, o sea, de la operación en sí, despegábamos al peso máximo de Gallegos, pero pista larga, no era complicado, lo complicado era la pista de Malvinas, porque era corta, y además, muy difícil, era aterrizar con el tiempo con sol, y qué sé yo, nuevamente era, viste, el clima de Malvinas es muy bravo, llovina, lluvia, viento fuerte, pero bueno, estábamos bastante preparados para el tema, complicados frenados, bueno, llevamos los mejores aviones que había en ese momento, que eran los Advance, o Super, 200 Super Advance, viste, esos nombres que le ponen los fabricantes, que traía una cosa que para esa época era una maravilla, que era el freno automático, entonces el avión tocaba, ni bien tocaba, empezaba a frenar, sin que vos tocara los pedales, ahora lo tienen todos los aviones, pero en esa época era, viste, era como la FM, llegó la FM, nosotros teníamos freno automático, y este, entonces aterrizamos con freno automático en mediano, porque el máximo era muy fuerte, calentaba los frenos, y este, todos tuvimos, no hubo ningún inconveniente, es más, hubo dos aterrizajes, digamos, más limitados, porque, uno aterrizó el flaco Mauriño, que ahora vive en Canadá, se jubiló ya, y aterrizó con más viento de través, que permite los límites del avión, era una barbaridad de viento, pero, este avión en particular, era espectacularmente bueno para pista, una vez que tocaba en un tractor, no lo levantaba nadie, muy bueno, y otro fue el comandante Gatti, que no le bajó el flap a full, a toro, sino que le quedó trabado en mitad, y aterrizó por medio flap igual, y también, fue los dos únicos inconvenientes, digamos, las operaciones más bravas, que tuvimos dentro de lo que va, bueno, llegamos, la primera parte desembarcábamos en pista, después ya vino la plataforma, y era otra cosa, porque llegabas, parabas, estacionabas, te bajabas, bajabas, no había ningún apuro, porque entraban cuatro aviones, ya se lo dijo, bueno, como yo, en uno de esos vuelos, me acuerdo que aproveché, porque siempre que íbamos, llevábamos regalos para los muchachos de la torre, desde el Clarín, hasta la botella de vino tinto, siempre había algún regalo para hacer, y como yo tenía un compañero mío, destinado ahí en Malvinas, una vez vino a buscar con el jeep, y me hizo una recorrida por la ciudad, que me acuerdo que era justo el día del cumpleaños de la reina, estaba todo cerrado, festejado el cumpleaños de la reina, y fue la única vez que fui a la ciudad, y bueno, ahí empezaron las operaciones un poco más relajadas, porque teníamos la plataforma, en un momento se terminaron las operaciones en Puerto Gallegos, dijeron el avión entra en inspección, no sé qué tipo de inspección, y ya que estamos hablando de aviones, los dos aviones eran Lima Eco Bravo, y el Yulet Tango Delta, el Yulet Tango Delta terminó en la República de los Niños, ese lo tenemos en la Argentina, una maravilla, en cambio el Lima Eco Bravo se lo llevaron, y primero se lo llevaron los ingleses, después pasó a manos alemanas, lo último que sé, es que lo compró una empresa holandesa de instrucción, y está en el alopuerto de Schiphol, en Amsterdam, o cerca de ahí, y lo usan como para dar clases a los tripulantes de cabina, para hacer evacuaciones, así que ahí está el Lima Eco Bravo, ¿esos dos aviones solamente? Solamente esos dos, en los 90 y pico de vuelos que hicimos, siempre los mismos dos, maravilla, la Boeing de aquella época no la de ahora, una maravilla, realmente, y nuestros códigos, viste que te asignan nombres militares, éramos los Petreles, Petreles 11 y Petreles 12, y bueno, cuando nos volvió gallegos, pensamos que bueno, hasta acá llegamos, pero por ahí nos llamaron de vuelta, los aviones ya estaban listos, y nos fuimos a operar el Comodoro, en la primera parte en gallegos, antes que me olvide, solamente hubo dos aviones que volvieron, o sea, de 92 vuelos aterrizamos 89, hubo tres que rebotaron, dos de ellos fueron en la primera parte, uno porque se había accidentado un avión, un Fokker de Fuerza Aérea en la pista, y cerró la pista, y la otra fue por viento fuera de límites, había demasiado viento, entonces, y de costado, no en la pista, la pista es buena, de costado no, bueno, nos fuimos a Comodoro, y ahí largamos de vuelta, de vuelta al avión, lo tuvieron que llevar a los parques, porque se volaba mucho, entonces le hacían las recorridas, y también pensamos que se terminaba, no, de vuelta a gallegos, yo volé las, digamos, en los trozos uno y dos, gallegos, Comodoro, en el tres no volé. ¿Y recordás cuántos vuelos hiciste? Sí, sí, yo hice once vuelos, ¿cómo no voy a volar? Once vuelos, y en alguna de los vuelos, pude ver a las islas, digamos, con un día de esos espectaculares, patagónicos, viste, que se ve 50 kilómetros, contado con los regos, y realmente, las islas son una maravilla, te digo que, te hace acordar al Caribe, una más bonita que la, porque no son dos islas, son mil islas, porque tenés las dos grandotes, y estás puesta, llena de las chiquititas, sí que te mata la temperatura, el agua y el clima, pero eso lo llevás al Caribe, eso sería una maravilla, son muy bonitas las islas Malvinas. bueno, y después vino una tercera etapa, que yo no fui desde Gallegos, donde el último vuelo, justamente fue cancelado por ataque aéreo, porque era el 30, ya habían tenido algún eco, algo, que fue, creo que Roberto Arosti, que lo hicieron volverse, o sea, se volvió. en todo esto llevamos, ¿sabes? no llevábamos estadísticas, las estadísticas las hice yo, imaginándome más o menos, a 110 por vuelo, tantos vuelos, pero llevábamos más de 6.000 soldados, por el parcial número, sobre 10.000 números redondos en la isla, llevábamos el 60% de lo que estaba en la isla, y además empezamos a llevar carga, porque fracasaron las cocinas que iban a funcionar, de no sé qué cosa, del ejército, viste las cocinas esas que cocinan, no sé, y tuvimos que llevar quebracho, que te parezca mentira, llevábamos 10 toneladas de quebracho, sí, porque eran alenias, y en Malvinas no había árboles, no había alenias, la turba estaba mojada, había que secarla, me contaron toda la historia, increíble, pero bueno. Ah, y ustedes, o sea, ¿dónde cargaron el quebracho? ¿ahí en el continente? En el piso, en el continente, como no había pallets para llevar carga, lo atábamos al piso con soga, así que vale, yo no, me daba un avión cargado, pero vos mirabas, y era todo un avión lleno de quebracho, y de regreso venías, en vacío, en lastre se llama, o con espías, porque en un vuelo yo traje un espía, agarraron un espía local, que por teléfono les avisaba a los ingleses donde estaban la tropa, y bueno, lo esposaron y se lo llevaron al continente, ¿viste? Este, y bueno, eso fue la totalidad, ya te digo, sobre 92 planificados, 89 ejecutados, sí, y, habremos llevado 6.000, 7.000, esto lo hicimos entre 12, 15 pilotos, la mayoría comandantes, y te diría que de los comandantes, la mayoría instructores, y bueno, y se terminó, tuvimos el apoyo incondicional del presidente de la empresa, le trajimos el avión como se lo habíamos prometido, sin un rasguño, y así como se terminó el último vuelo, volvimos a la línea a volar, aquí no pasó nada, perdimos la guerra, y esto pasó al olvido, nadie se acordaba del vuelo Malvinas, o sea, y, años después, en un asado, en la casa de mi amigo El Tuit, ¿me acuerdo? Invitamos a ex oficiales, de la aviación naval, y estábamos comiendo un asado al mediodía, y entre ellos estaba un gran tipo, un señor oficial, el almirante Alonso, que salió el tema Malvinas, y entonces yo, con el Tuit empezamos a contar, que habíamos hablado juntos, y qué hicieron los Malvinas ustedes, y tal cosa, tal cosa, tal cosa, ¿en serio? Sí, yo no sabía nada, a ver, Alonso, entonces me acuerdo, que me dijo algo, que me dejó grabado, y dice, si usted esto no lo escriben, en algún lado, ustedes se mueren, y no se entera nadie, y ahí es donde me metí en Facebook, sin saber hacer nada, en Facebook, y empecé a pedir fotos, subir fotos, pedir relatos, porque, no sé si te fijás, hay varios relatos, bastante cómicos algunos, sí, los vi casi todos, es buenísimo la página, el de Larumbe, cuando lo meten preso en gallegos, porque decía que era high, el enano Larumbe, que se entró diciendo que era Caledonian 661, hubo varias de esas, muy divertidas, la otra que escribo yo, que cuando había tanto viento, la turbina estaba girando, y tuvimos que poner una plancha delante, para poder frenar la turbina, y la frenamos, y después que la frenamos, le puse un palo de escoba, para que no se acelerara, hasta que hice señas para que la arrancaran, saqué el palo de escoba, y ahí la arrancaron, ingenio argentino, el famoso ingenio argentino, y bueno, ahí armé la página de Facebook, conseguí bastante fotografía, por suerte, junté todas las anécdotas, y bueno, eso fue todo lo que hicimos, comparado con lo que hicieron los demás, no es gran cosa, pero lo que sí, creo que hicimos el puente aéreo más grande, que se hizo en la Argentina, vos podés decir, con fines militares, sí, está bien, pero bueno, hacer 90 vuelos, llevando 10, 11 toneladas, de lo que sea, midiéndolo, como puente aéreo, creo que fue lo más grande, que se hizo acá alguna vez. Ahora que mencionaste, toneladas, ¿con qué peso aterrizaban ustedes en Malvinas? Depende si era de carga, o de presión. No, mirá, aterrizamos al mango, para darte una idea, te lo voy a decir, porque yo hacía las tarjetas, nosotros hacíamos una tarjeta para despegue, aterrizaje, donde poníamos la velocidad, la de falla de motor, la de rotar el avión, y la velocidad de mantener el vuelo, si te falla un motor, después el despegue. Y acá tengo una, que te ya paso a comentar. Mirá, de Gallego despegábamos con 49 toneladas, que es el peso máximo casi del avión. Llegábamos 10.000, o sea, 10.000 de combustible, que usábamos por ahí de vuelta, porque no había combustible allá. No cargaban en Malvinas. No cargábamos. Aterrizábamos con 45 toneladas, que también creo que era el peso máximo, y lo que sí me acuerdo, que la velocidad de aproximación, porque esto, me acuerdo que se los expliqué una vez, dimos dos o tres conferencias, una vez la dimos en el aeroclub de Batam, que está al lado de Mar del Plata, y los muchachos que estaban haciendo el curso, los pilotos, empezaron a preguntar datos, y con qué velocidad venían en final. Y cuando le dije que veníamos, traíamos 45 toneladas, a 135 nudos, para parar en esa pista de 1200, decía, ¿cómo hacían para parar? Porque la pista de Batam, era más o menos como en la Malvinas. Entonces yo digo, muchachos, ¿cómo aterrizaron en la chancha acá? Con 45 toneladas, viniendo a 135 nudos. Era, digamos, la única parte finita, el resto era un regalo, porque despegabas vacío, y aterrizabas vacío. Y encima a la vuelta, veníamos con viento de cola, entonces la vuelta era más rápida, y bueno, sin límite de tiempo, te tocaba la guardia, y los vuelos que salían, salían. Es más, hubo oportunidades, que el Hércules no podía volar, por viento fuerte de través, y el Hércules era más limitado que nosotros. Te aclaro que al Hércules hay que sacar el sombrero por las cosas que hizo entrando en pleno combate, no es comparación de pilotaje ni nada de eso, sino de aviones, los aviones tienen distintas limitaciones. Por algún motivo, el Hércules era más limitado que nosotros. Y hubo vuelos que el Hércules, no sé si vuelos, pero yo estaba en uno que Hércules dijo, no, con este viento, y nosotros dijimos, sí, nosotros nos da. Yo creo que era 35 nudos de través, algo así, del costado a 90 grados, me refiero, Eso debe ser la performance de cada aeronave, ¿no? Claro, depende de cada aeronave. Quizás por ala da, viste el Hércules que tiene ala alta, y nosotros no, qué sé yo. Pero la cuestión que, el avión, el 737 para aterrizar en condiciones, es espectacular, era un tractor, una vez que tocaba tierra, no lo movía nadie, una maravilla. Entiendo. Y todo esto nos dejó, muy entrenados, para que después, con el gobierno de Alfonsín, hablar con, sin teníamos que hablar, conseguimos los contactos en el sur, y empezamos a operar en Ushuaia, en la pista corta. La pista corta de Ushuaia, que ahora es un aeroclub. Antes no lo hacían. No, se hicieron unos vuelos, yo fui de copiloto, pero era excepcional, era en el verano solamente, y nosotros fuimos, y pedimos hacerlo todo el año. Al principio, viste, nos dijeron, autorizado, ponerle 100 vuelos, para ver cuándo se matan, porque estaban esperando, que nos fuéramos de pista. Y era una pista, que era 200 metros más larga, que en Malvinas, que la preparamos, con indicaciones visuales, adaptamos el simulador de vuelo, para practicar en simulador, antes de ir, y empezamos a calificar comandantes, de a poco. No, viste, no era vayan, sino que, empezamos a calificarlos, hacían dos vuelos, quedaba habilitado, empezaba a seguir volando, venían otros, íbamos habilitando. y llegamos a los 100 primeros vuelos, sin problema, nos dieron 100 más, y así, a lo largo, hasta que, bueno, yo, me acuerdo que me fui a volar, el 727, sin incidentes, después hubo un incidente, fue largo, pero yo ya no estaba. y en invierno, con la cooperación de, de la gente de la Marina, y de la aviación naval, había un hangar, como no había equipamiento, para limpiar aviones, fíjate vos, la operación que hacíamos, ¿no? Ahora, ahora no se puede hacer, ya antes se hacía, metíamos el avión, dentro del hangar, había un hangar enorme, y estaba el comandante de la base, era un tipo que conocía la Marina, que es el Chango Gómez Roca, Pérez Roca, y entonces, quedaba la cola afuera, ¿qué hacemos con la cola afuera? No podemos dejar la cola afuera, bueno, se pusieron en contacto, con una familia, que creo que, era cuento, que tenía maderas, y armaron toda una plataforma, para cuando subía la rueda, viste, cuando entraba el avión, con los motores, entrábamos al hangar, imaginate los pasajeros adentro, el espectáculo ese, ¿no? Sí. Había un momento, que nos montábamos, con la rueda de nariz, en la plataforma, y al subir la rueda de nariz, bajaba la cola, y en ese momento, pasaba por donde tenía que pasar, y después bajaba la plataforma, y quedaba el avión adentro, y ahí venían los colectivos, y subían los pasajeros, y viste, impecables, salían del hangar, en plena nevada, así que bueno, era otra época, viste, era artesanal, como te dije a entrada, esos eran los vuelos artesanales. Y con toda esta experiencia vivida, hasta el año que te tiraste, que si no me acuerdo, me habías dicho, antes de la entrevista, 2005, ¿no? Sí, a los 60, a los 60 te echan, ahora es 65, yo me la perdí. Ah, o sea, a los 60, por más buena capacidad que tengas, te jubilan. Sí, va cambiando en el mundo, ya lo van estirando, hay lugares que es ilimitado, depende de tu estado físico, tus condiciones físicas, el cuore, y todas esas cosas, pero, acá es, bueno, ahora creo que está en 65, en mi época era 60, a los 60 a tu casa. Entiendo. Y esta experiencia que ganaste en Malvinas, ¿poíste cómo aplicarla en estos años posteriores? Mira, tuve la suerte de, temas que no existíamos nosotros, con el tema este de que salieron la pensión para veteranos, que tuvimos que hacer trámites en Fuerza Aérea, yo tuve que ir a buscar un certificado, me acuerdo una vez, me atendió un mayor, capitán Morales, que cuando me dice, ¿ustedes qué hacen acá lo de aerolíne? No, porque certificado de veterano, si ustedes no fueron a Malvinas, me iba, señor, hicimos más de 90 abuelos, ¿cómo hicimos más de 90 abuelos? Yo no sé nada. No sé. Ni idea. O sea, no existíamos, y a través de un amigo, de un amigo, de un amigo, nos atendió una vez un brigadier retirado, pero que tuvo mucho peso, que se llamaba, dejá de pensar, yo lo anoté acá, porque se ha ido en el barrio nuevo, brigadier barrio nuevo. Fuimos a comer, dos pilotos de aerolíneas con él, en San Isidro, nos empezó a preguntar, viste, todos los detalles, dice, ¿cómo no sabemos nada de esto? Digo, no sé, señor, nosotros, si es muerto, se lo aseguro. Tienen constancia escrita, y por suerte, uno de, el tuiti para campo, en uno de los vuelos, él es muy prolijo para todas estas cosas, se anota todo, le pidió a la gente de la base, gallegos y comodoro, que le dieran los registros, los despegues, o la base los asienta, o sea, teníamos esa constancia, y ahí nos avivamos, que si no conseguimos más constancia, nadie nos iba a creer, entonces le pedimos a mantenimiento, las hojas, de los libros técnicos, de los vuelos que hicimos en Malvinas, y bueno, y yo empecé a juntar, claro, empecé a juntar, toda la información que eran, fotografías, ahí colaboraron, el tuiti para campo, Bubi Langoff, Hugo Solimo, las fotografías, también las mías, yo había sacado, lástima que saqué tan pocas, y bueno, con eso fui armando toda la página, le sumé los relatos, de Reynoso, de la planificación, las anécdotas del enano Larumbe, y con eso fui armando, toda la parte de, de la página de Malvinas, que le interesó a mucha gente, porque mucha gente no sabía nada de esto, y la otra que nos ayudó, este brigadier, fue que nos dijo, ustedes se animan a esto, a contarlo en el centro aeronáutico, en el círculo aeronáutico se llama, de la calle Córdoba, por supuesto, y si vos te fijás, hay una foto que estamos todos disfrazaditos, con corbata y qué sé yo, y ahí está Reynoso, Canepa, Larumbe y yo, y te digo que el, el auditorio se lo llenamos, lo llenamos de gente, que no sabíamos que habíamos hecho eso, realmente fue un éxito, me alegro haberlo difundido de esa manera, después de eso fuimos, los viejos nos juntábamos a jugar al golf, y no sé quién se enteró, que estábamos en Mar del Plata, jugando al golf, y nos dijeron, no quieren venir al aeroclub, a contarnos lo de Malvina, y estaban los muchachos de Marina, de Aviación Naval, este, el capitán Castro Fox, y qué sé yo, que habían atacado con A4, era el comandante de la escuadrilla, entonces fuimos, nos juntamos con los chicos, ahí en el bar, sentados en el piso, lo más informal posible, y ellos contaron, los que tiraron bombas, que no tienen nada que ver con nosotros, fueron ellos, fueron realmente, los héroes de la gesta, y después contamos nosotros, lo que hicimos con el 737, y bueno, de esa manera, tratamos de difundirlo, lo mejor posible, pero bueno, se hizo lo que se pudo, traté de difundir lo que se pudo, más que esto no, pero realmente fue una hermosa experiencia, y teníamos una hermosa edad, a los 35, 37, haces cualquier cosa, y sobre todo, bien adiestrados, como creo que estábamos. Yo por eso, la verdad, te quiero agradecer, por participar del programa, y que nos puedas contar esta historia, porque sinceramente, es interesante, y como vos dijiste, poca gente lo conoce, y se tienen que conocer, la tarea que hicieron ustedes. Sí, mirá, te voy a pasar un dato, una vez recibo un mail, una cosa así, de una revista inglesa, no me acuerdo ni como se llamaba, pero algo de simulación era, y todo ese tipo, me escribió muy respetuosamente, si le podía dar los datos, del vuelo, él se refería a la parte de performance, pesos, velocidades, tiempo de vuelo de gallegos a Malvina, entonces yo pregunté, ¿para qué? Entonces, ese tipo me contesta, diciéndome, porque nosotros, armamos escenarios, para Flight Simulator, de las operaciones, más riesgosas, que se hacen, con distintos aviones, y vamos a incluir las de ustedes, dentro, y después me mandó la revista, y es verdad, pasó todo a computación, y ves un 737 en computación, aterrizando a Malvina, tremendo, maravilla, y ya que mencionaste eso, que no te lo pregunté, ¿cuánto tardaba, en ir del continente a la cinta, y al revés? Una hora, más o menos, una hora, un poquito menos de ida, un poquito más de vuelta, por los vientos, pero era una hora, no, era una hora, no había problema, y era todo en silencio, porque como era, vos despegabas, y nunca más hablabas con nadie, hasta entrar, dentro del radar de Malvina, que te detectaban, y a partir de ahí, entrabas en contacto, y él te iba dando las instrucciones, para decenso y aproximación, la aproximación en sí, la hacías vos solo, porque tenía un BOR, que no es muy exacto, ya esa aproximación, enuncian más, y una baliza que era automática, se prendía solamente de noche, una cosa de esas, viste esas cosas que hacen los ingleses, una baliza que se prendía de noche, de día se apagaba, bueno, hay gente que lo usaba, hay gente que no lo usaba, y después tenía, un muy modesto indicador, visual de aterrizaje, que son unas luces, que se te ponen rojas o verdes, para decirte si estás pendiente, o venís abajo, el tema es que si nosotros veníamos en pendiente, no entrábamos, entonces teníamos que venir siempre, con las luces rojas, bajo la pendiente, para poder aterrizar, en el resto de la pista, bueno, y con eso nos manejamos, te entiendo, y ustedes cuando, cuando aterrizaban, ustedes entraran del lado del faro, entramos del lado del mar, hacia la tierra, y la plataforma quedaba a la izquierda, digamos, casi al final de la pista, entonces, cuando no había plataforma, descargabas en la cabecera esa, no me acuerdo, la orientación, si era 2-2, no me acuerdo, hacías 180, y despegabas para el otro lado, que te hubieras viento de cola, porque estabas tan liviano, que salías rapidísimo, entonces, como había que acortar tiempos, hacíamos eso, aterrizar, descargar, 180, y despegar para el otro lado, y esa operación, coordinada y bien hecha, creo que nosotros hicimos 9 minutos, bajamos 110 soldados, 9 minutos, era todo un récord, realmente era un récord, pero bueno, si no, no se ha podido operar, y después hicieron esa de aluminio, con agujeros, y bueno, ahí entraban 4 aviones, fuimos a la torre de control, a hablar con el torrero, a llevarle los diarios, todas esas cosas, ¿te trajiste algún recuerdo de las islas? Sí, uno muy importante, está la foto, creo, me traje un casco inglés, por eso te preguntaba, el día que hicimos el viaje, con mi amigo, un infante de Marina, Alfredo, me dijo, tengo esto para vos, yo le llevé 4 de vino, y él me regaló un cajón inglés, y acá lo tengo, yo lo tengo colgado, en mi pieza, ¿la de la primera vez? Sí, son los mismos, son las palanganas, son horribles realmente, pero bueno, acá lo tengo, y adentro está escrito, el número de legajos, sería del equipo, el número de matrículas, porque debe ser de alguno, de los que estaban en la guardia, después me traje dos piedras, que me acuerdo, las agarré del costado de la pista, porque no tenía mucho tiempo, que acá las tengo todavía, en mi colección de aviones, y además, los del hotel comercio, que paramos en Río Gallegos, el mozo, la señora del bar, todos te pedían recuerdos, así que volvíamos con piedras para todo, casi, y sacame otra duda, por ahí estoy equivocado, ustedes aerolíneos, tenían esos dos aviones, ¿puede ser que Austral, también tuvo un avión, un Bat-1-11? Sí, sí, Austral hizo tres vuelos, y no tiene nada que ver, tengo muchísimos amigos en Austral, que ya están todos jubilados, pero ellos no tenían la culpa, de no ir, sino que el avión no daba, no daba el avión, el Bat, viste, para esas características, de aterrizaje, pista corta, no daba, entonces cuando hicieron tres vuelos, se dieron cuenta que no, no servía, no va, pero hicieron tres vuelos, algo así hicieron, claro, ellos volaban el BAC 500, un avionazo, pero bueno, tenían malas características, o peores que las nuestras, me imagino algo así, para ese tipo de pista, para pista corta, básicamente, nada más que por eso, no tenían nada que ver, que fuera Austral, no, nada que ver eso. No, porque no sé si, tengo registrado, de haber visto una foto, de un avión austral, y como vi que era un BAC 1-11, dije, o estoy yo equivocado, o no es maligno. No, 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 no fueron, ninguna duda, fueron y, es más, nosotros estamos en un video, que nunca pude encontrar, hay un video, donde se ve un, aparece, muy cortito, en una propaganda, de aerolíneas, de hace mucho tiempo, que dijo, llevamos, trajimos, que aparece, Biondi, aparece, viste, todos los personajes, llevamos a comprar, los dos televisores, a Miami, y hay una escena, y se los trajimos de vuelta, y se ve muy, te diría que dura, dos segundos, una chanchita desplegando, y después yo tuve contacto, con un tal Lobos, que está en, en Canal 13, que lo llevé una vez, a Nueva Zelanda, me acuerdo, vino a la cabina, porque le gustan los aviones, a los, y digo, me hace su favor, esto no es para mí, esto es para la gente, me buscasen, yo creo que tiene que haber, algún video, filmado por alguien, de algún despegue, de la isla, bueno, la verdad que, nunca más, me mandó nada, así que no sé si habrá, pero yo creo que tiene que haber, dentro de todo, por suerte, tenemos bastantes fotos, porque si no, por suerte, sacamos bastantes fotos, y le recomiendo a la gente, que entre a la página de Facebook, porque es un gustazo, está muy bueno, se aprecian, la hice lo más amena posible, el tema que los relatos, quedaron abajo ahora, porque los relatos, son muy interesantes, pero bueno, yo no puedo cambiar todo eso, pero la hice lo más amena posible, para que, te aclaro una cosa, por los likes que te ponen, o los comentarios, mucha gente joven, la está visitando ahora, eso para mí, es buena noticia, porque parece que, son 40 años, pero parece que fue seguir lo pasado, parece que estamos con los gauches huemes, más o menos, hace 40 años nomás, exacto, y más ni menos, y para ir redondiando la entrevista, te pregunto, en el transcurso de tu carrera, ¿qué aeronaves volaste, y con cuál te quedás? Difícil, ¿no? Un piloto, un piloto se enamora, de cada avión que vuela, no te puedo decir, cuál es el peor o el mejor, si tenés que elegir, que es muy difícil, el que no te olvida nunca, es el de tu primer vuelo solo, que yo lo hice en un avión, que ya está en el museo, que le decíamos, el NA por North American, era un avión de escuela, 650 caballos, pero, a mí me soltaron, en mi primer vuelo solo, en un campo, se llamaba, campo auxiliar Calderón, que estaba cerca de, la base espora, en Bahía Blanca, pero un campo cuadrado, porque no había pista, que estaba aterrizada en el pasto, había una bandera, para indicarte el viento, y te digo, que del olor a aceite quemado, hasta el ruido, de los cinturones, del instructor, que se estaba desabrochando atrás, para dejarte volar solo, eso no te olvidas más, y después, en la aviación comercial, destacable, es la chancha, por lo de Malvinas, el jumbo, por lo imponente, llevar 400 pasajeros, todos felices, porque se van a Miami, a hacer compra, o la playa, tuve una experiencia, los chicos visitando la cabina, en aquella época se podía, ahora te matan, si abrís la puerta, y después, por último, el 340, porque fue, introducción a lo que se viene, computadoras, y pantallas gigantes, que ya están entrando los autos, si vos ves una propaganda, de un auto, ahora no te dicen, cuántos caballos tienen, y qué consumes, sino los botoncitos, que tenés para jugar, con la computadora, o sea, eso es lo que se viene, nos guste o no nos guste, es así, pero bueno, fueron los íconos, digamos, después todos los aviones, fueron lindos, no te puedo decir, que hubiera un avión feo, son todos lindos, es como si vos, te enamoras de cada uno, cada cual, tiene su cualidad, de la cual siempre, te vas a acordar, nunca, lo poco defecto que tiene, te lo olvidás enseguida, una maravilla, la verdad, te agradezco mucho, fue un placer enorme, hablar con vos, y, se aprende, parece que no, pero se aprende, y es una historia, no conocida, que es muy interesante, te lo digo yo, a mi edad, que sigo aprendiendo día a día, por suerte, soy aficionado, a investigar cosas, viste, y aprendes todos los días, algo nuevo, así que bueno, che, fue un gusto, me alegro haberte conocido, quedo a tu disposición, para lo que necesites, lo que quieras, dale, buenísimo, estamos en contacto, y te mando un fuerte abrazo, fuerte abrazo para vos Matías, gracias, gracias Eduardo, chau, gracias, gracias,